Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de computación avanzada. El día de hoy les voy a hablar sobre los pinceles de ilustrador y si da tiempo voy a hablar de Photoshop, si no lo estaré subiendo en el siguiente video, para no hacerlo tan largo. Pero primero, como siempre, quiero recordarles que toda esta información nosotros tenemos acceso desde la página web de Adobe. O sea, no es nada a lo cual no tengamos acceso. Todo está acá, cómo funcionan, cómo podemos modificarlos. Entonces, si ustedes necesitan algo en específico, les recomendaría pasarse por acá y buscar directamente qué es lo que necesitan. Yo les quiero hablar primero que tenemos diferentes tipos de pinceles. Tenemos el pincel caligráfico, tenemos el pincel de dispersión, tenemos los pinceles de arte, los pinceles de cerdas y los pinceles de motivos. Veamos, vamos a entrar aquí. Primero, tenemos aquí, voy a abrir este panel y lo arrastro para acá. Voy a necesitar esto y voy a necesitar este. Voy a hablar un poquito de estas herramientas. Tenemos el pincel normal, que sin más. Este ya lo conocemos, nos deja trazados. Si yo le doy doble clic, podemos ver aquí algunas de sus opciones. Tenemos lo que es fidelidad, la cual me da más precisión. Quiere decir que donde yo me mueva, como que va a ser un poquito más real a lo que yo estoy trazando. Y suavizado, pues básicamente va a suavizar mis trazos. Pues sabemos que, vamos a dar un ejemplo. Esto es lo que hace. Y si yo le doy doble clic y lo suavizo al máximo, pues si yo hiciera el mismo, como que me trata de corregir un poquito mis trazos. Entonces, básicamente, eso es lo que hace. Tenemos algunas opciones acá. Tenemos rellenar nuevos trazos del pincel y mantener seleccionado. ¿Esto para qué me sirve? Entonces, si yo hago algún trazado aquí, vemos que me lo mantiene seleccionado. Y yo yéndome a alguno de esos puntos de ancla, podría continuar lo que es mi trazado. ¿Sí? Si yo hiciera acá, pues básicamente se me elimina mi trazado anterior. Bueno, no se me elimina, sino se me deselecciona. Perdón. Pero, yéndome hacia esos puntos de ancla, yo puedo seguir lo que es mi trazado. Puedo eliminar zonas que no me gusten y como que corregirlas. Esto mismo lo puedo hacer con la herramienta de lápiz, por eso es que la traje para acá. Rellenar nuevos pinceles, nuevos trazos del pincel, mantener seleccionado. ¿Sí? Básicamente, eso es bastante útil cuando estamos realizando logos. ¿Sí? Podemos ver. Ustedes deciden si gustan trabajar con un pincel o con la herramienta de lápiz, que la herramienta de lápiz trae esas opciones por defecto, pero hace básicamente lo mismo. ¿Sí? Podemos cerrar un trazado con coma, perdón, con shift X. Estoy haciendo este cambio de acá, eso ya se los expliqué. Con X, switcheo entre estas opciones, entre el color y la línea. ¿Sí? Y con shift X, pues básicamente le digo a mi color frontal que se vuelva el trazo o que el trazo se vuelva el color de relleno. ¿Sí? Shift X y X, para que no haya ninguna duda. Entonces, básicamente esas opciones funcionan similar entre el lápiz y el pincel, pero ahorita, esto se los comenté en la clase, puedo mantener seleccionado, combinar con, solo con selección. Aquí también puedo suavizar un poco mi trazado, ya que a veces no suele ser muy preciso. ¿Sí? Y esto es lo interesante que quiero que vean. Yo aquí tengo para modificar su ángulo, que es este de acá, y puedo modificar su redondez del pincel, desde estos puntos de acá. Entonces, básicamente mi trazado me va a ser esto. Yo aquí tengo lo que es mi tamaño. Este, sí se los voy a recomendar que lo hagan. Tengo el tamaño y la variación, yo lo dejo al mismo. ¿Sí? 20 puntos, 20 puntos. Si quiero modificar 30 puntos, 30 puntos. 10 puntos, 10 puntos. Entonces, eso sí, siempre lo voy a recomendar. Para que sea un poquito más uniforme el trazo, ahorita vamos a ver. Y en este panel de acá, si tienen tableta, les recomiendo mantenerlo en presión. ¿Sí? Entonces, básicamente yo le doy suave, o si presiono más duro, podemos ver cómo me cambia mi trazo. Suave, nuevamente. Suave y duro. Sí. Sí. Entonces, yo podría dejarlo redondo. Y, básicamente, yo podría ir despacio y generar como algo más tipo, como un... Como uno de esas para entintar. No sé cómo se llama. A ver, canutero creo, no. ¿Qué es lo que usan los artistas de manga? Sí, canutero se llama. Básicamente, algo tal que así. Entonces, pasamos a lo que son los pinceles, ya sus propiedades. Ya vimos más o menos cómo es que funcionan estos. Este funciona con lo que es la presión de la pluma y este, pues, trazados homogéneos. Sus atajos son B para pincel y Shift-B para esta herramienta que se llama pincel de manchas. Aquí, como podemos ver, tenemos lo que son nuestros estilos de pinceles. Estos que vimos acá, ¿sí? Como primero, tenemos los pinceles caligráficos. Sin más. Para hacer buenas caligrafías, pues, hay que practicar bastante. Pero, básicamente, pueden ver cómo es que funciona. ¿Sí? Sí, básicamente, esto es lo que me hacen los pinceles caligráficos. Si yo uso esta herramienta, pues, me reconoce un poquito más lo que es mi presión. Pero, casi no, no. Se rige más de lo que es, este, la forma de acá. Y el tamaño que le demos. Si a ustedes les gustan las tipografías, pues, básicamente, pues, hay que practicar con estos pinceles. Porque sí son un poquito difíciles de utilizar. En el sentido de que, si no tienes muy buena letra, sí. Y, luego, tenemos los pinceles de dispersión. Que, básicamente, podemos ver acá que este es un punto. ¿Sí? Como los pinceles de Photoshop. Si no saben cómo funcionan los pinceles de Photoshop, como les digo, igual se los voy a explicar en la siguiente. Básicamente, si yo arrastro este punto para acá, Puedo decir que quiero que sea un pincel de dispersión. Y, lo que va a hacer es copiarme esta forma a lo largo de un trazado. Entonces, yo puedo aquí modificar lo que es su tamaño. Puedo modificarlo a presión, al azar, rotación del stylus, si tuviéramos un stylus, a su inclinación, dirección, rotación, etc. Entonces, podemos modificar el espaciado. ¿Sí? Yo aquí puedo decirle que quiero que sea un poquito menos grueso al iniciar y al finalizar que sea un poquito más grueso. Su dispersión. Y su método, básicamente, es lo que les decía. Si yo le pongo ninguno, mi trazado siempre se va a mantener en el color que le asigne, que en este caso sería negro. Puedo modificarle, aquí quiero que se puedan modificar las matices. Yo podría asignarle otro color. Matices y gradaciones. Pues, básicamente, si yo escojo un color rojo, me va a hacer como unas gradaciones de color entre ese color frontal. En este caso, como les decía, un rojo. Me podría poner un naranja, un rosado, un rojo en sus diferentes variantes. Entonces, yo les recomiendo ponerlo en matices. Y, ok. Podemos ver cómo me copia la forma. Sí, podemos ver. Este es mi pincel de dispersión. Yo podría hacerlo con cualquier forma. Este se usa bastante, o les recomendaría usarlo para crear sus propios pinceles como, tales como. Ahí está, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Sí, tengo esta forma de aquí de puntitos. Yo puedo traerlo a lo que es mi panel de pinceles. Que me lo voy a traer para acá, para que no se esté cerrando a cada momento. Y lo traigo acá, pincel de dispersión, ok. Le puedo dar a la presión del stylus. Perdón, a la presión de mi tableta. El espaciado creo que está bien. Podría incluso hacerlo más pegado. Y su dispersión que sea un poquito más variada. Matices, ok. Ahora yo agarro mi pincel. Que está acá. Y vemos cómo me va generando estos puntitos. Podemos ver cómo es que se va modificando porque le cambié lo que era la presión. Entonces, así es una forma no destructiva en la cual podríamos trabajar lo que es texturas a nuestras ilustraciones sin tener que afectarlas. No sé. Agarro un naranja. Por acá. Shift-X. Elimino. Shift-X. Entro a esas opciones. Pincel. Y. Elimino su relleno. Voy a darle un poquito más de opacidad. Ok. Y podemos trabajar en cualquier momento con este pincel. Command-X. Command-F para traerlo al frente. Command-7. Command-Shift-V para copiar. Command-... Y enviamos atrás. Si alguien no entendió qué fue lo que hice, pues básicamente traje mi esfera hasta el frente. Mi forma, básicamente la voy a convertir en lo que es una... A ver... A veces no sé dónde están las cosas. Ya no recuerdo. Objeto... 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 Forma... Máscara de recorte. ¿Sí? Su atrajo de teclado es Command-7 o Control-7. Básicamente, todas las formas que estén debajo de mi vector, que esté hasta el frente, pues básicamente les digo que me genere esa máscara de recorte. Luego, solo la volví a copiar. Luego, solo la volví a copiar porque pues ya la tenía duplicada y la envié hacia atrás. ¿Sí? Por si alguien aún no está acostumbrado a los comandos. Luego tenemos nuestros pinceles de arte. Sí, que... A ver, vamos a buscar... Vamos a mostrarle un poquito cómo funcionan. Sí, yo puedo tener aquí alguna forma en específico. Este funciona como los pinceles de Photoshop. Calcamos imagen. No me interesa ahorita la calidad. Calidad. Expandimos. Copio este. Y este ya no me sirve. Sí, tengo esta forma. La cual yo podría hacerle todas las variaciones que necesite. Lo arrastro hacia acá. Y le doy pincel de arte. OK. Y básicamente aquí yo tengo... Si quiero modificar su... Anchura, le puedo dar a presión. ¿Sí? Que empiece... Y que termine al mismo grosor. En este caso. Cambiamos la escala de forma proporcional. Estirar para encajar a la longitud del trazo. Y estirar entre guías. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona. Y... Estas opciones de acá. Cambiar a escala proporcional. Método. Matices. Esto ya lo vimos. Quiero que mi pincel me lo tire hacia acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hacia qué dirección quiero que haga mi trazo? Cuando yo pinte me va a hacer esta dirección. Y le damos OK. Ahora selecciono mi trazo. Y básicamente podemos ver qué es lo que me hace. ¿Sí? Por más que yo le dé suave a lo que es mi pincel. Podemos ver que me hace un trazado bastante grueso. Eso es debido a que yo tengo a cambiar a escala proporcional. Básicamente por más largo que yo haga mi trazado. Esta forma no se va a deformar. Entonces ¿qué pasa? Aunque yo haga un trazado súper enorme. Lo que va a hacer es que se va a adaptar. Para nunca perder la forma. Ahora yo puedo acceder a sus propiedades dándole doble clic. Y puedo darle estirar para encajar en la longitud del trazo. Ahora vamos a ver qué es lo que me hace. Si yo le doy OK me va a tirar una pestaña que dice. Aplicar a trazos anteriores o dejar los trazos. Si yo le doy aplicar pues básicamente las modificaciones me las va a cambiar. Las que yo le haya hecho aquí me las va a cambiar con los anteriores trazos. O puedo dejar trazos. Vamos a dejarlo. Esto para que veamos la diferencia solo con un panel. Podemos ver qué es lo que me hizo. Mi pincel. Ahora si yo le doy doble clic y tengo estirar entre guías. Yo puedo darle como unas zonas. A ver. Y decirle que me empiece a modificar a partir de estas guías. Entonces dejar trazos y vamos a ver qué es lo que me hace. Estas zonas me las deja más cuadradas ahora. ¿Por qué? Porque le dije que esta forma que yo tengo acá no me la modifique. Así no a partir de este trazo. ¿En qué zonas es bastante? A ver vamos a buscar aquí. Para no tomar mucho tiempo. Vamos a buscar. Les voy a mostrar para que funciona en muchos casos. Vamos a ver vamos a ver vamos a usar este. A ver es premium lo siento. Vamos a usar alguno de estos. Descargamos en archivo AI. Se descarga rápido. Si les pasa esto que no sé por qué suelen tirarlo así. .AI.ps de Photoshop. Pues yo solo le borro el .PS. Le doy enter. Utilizar como ahí y ya me deja abrirlo en ilustrador. Cerrar no me interesa. A veces necesitamos automatizar o aprovechar recursos que ya están creados. Lo cual no está mal. Pero que no todos nuestros proyectos se han hecho a base de archivos creados por otros. Regresando al tema yo puedo venir, seleccionar mi pincel de arte, le doy ok, estirar entre guías. Si yo le doy acá, le doy presión, básicamente podemos ver qué es lo que me va a hacer antes de mostrarle. Sí, me genera unas deformaciones de lo que es mi tren. Pero si yo le doy doble clic y le doy estirar entre guías, básicamente puedo decirle hasta qué punto yo quiero que me haga modificaciones. No entiendo por qué no me deja estirarlo a través de las guías, pero aquí está. Sí, yo le puedo decir que quiero que en esta zona de acá no me modifique y todo esto sí. Ok, dejamos trazos para ver la diferencia y vemos que esta forma no me la va a modificar para nada, me la va a mantener y esto de aquí es lo que me va a básicamente a mover. Por más que yo le haga esto, vemos que esta forma me la mantiene básicamente como la tenía acá. No sé, pueden hacer alguna serpiente en la cual pues para no modificarle la cara que mantenga, algún dragón, no sé. Hay muchas formas que podemos utilizar estos pinceles, ya depende de ustedes qué es lo que quieran hacer. Pero sí, podemos ver la diferencia. Que esta fue donde no le apliqué las guías, entonces ahora sí, podemos ver que me deforma lo que es la parte principal de mi tren. Y aquí me mantiene la zona del tren a la cual le dije que no quería que me deformara y todo lo demás sí. Básicamente eso es lo que hace. Tenemos también nuestros pinceles de cerdas, que funciona como un pincel normal de la vida real. Trata de simular lo que haría un pincel del mundo real. ¿Sí? Tengo aquí varios pinceles. Punta redondeada, ángulo redondo y así. Puedo modificar su tamaño, longitud de cerdas, sí, todo eso lo podemos modificar. Y básicamente vamos a ver cómo es que funciona. Puedo modificarle el color. Estos pinceles son bastante bonitos, pero dejar trazos. Pero el problema está en que al final son trazados. Y en algún momento puede llegar a consumir bastante de lo que es su RAM, si no estoy mal. Entonces tener un poquito de cuidado. Pero que sepan que se puede utilizar. Nosotros aquí, dentro de la biblioteca, tenemos muchos pinceles. Tenemos artísticos, artísticos caligráficos. ¿Sí? Tenemos más de estos de acá. Tenemos de bordes, tenemos decorativos, tenemos flechas, de cerdas, vectores, imágenes. Sí, que esto es el último pincel en el que vamos a hablar. Que tenemos acá los pinceles de, ¿cómo se llamaban? De motivos o de patrones. Sí, pinceles de motivos. Básicamente, yo podría darle alguna forma y decirle que me la repita a lo largo del trazo. Aquí, como podemos ver, tenemos una serie de pinceles. Que ilustrador nos trae por defecto. En la cual, aquí podemos ver unas líneas punteadas. O unas pequeñas delineadas. Que básicamente es que esta será mi forma inicial. Y aquí le puedo decir que esta sea mi forma final. Entonces, inicia con esto. Podemos hacer como que esta sea lo largo que vamos a deformar de nuestro pincel. Y también podemos poner la forma final. No sé si me explico, pero nosotros podemos darle el inicio. No sé, me imagino como una cadena. Sí. Vamos a usar un pincel normal en este momento para hacer una explicación rapidita. Sí, me imagino una cadena. Supónganse que así como estas. Yo tengo mi broche. En el cual abro y cierro para aplicar mi cadena. Tengo a lo largo de mi cadena. Y al final tengo el pin que va a conectar con esto. Entonces yo podría poner el inicio acá. La cadena en sí. Y el pin en esta otra zona de acá. Y si yo hiciera algún trazo así. Pues básicamente se unirían. Como funcionaría en la vida real. Más o menos para que me entiendan la explicación. Si alguno tiene alguna duda puede decirme. Nosotros podemos traer nuestras propias imágenes. Sí. Pero les recomiendo que sean PNGs. Esa sería mi recomendación. Y tratar de que encajen de la mejor manera. Porque si no pueden llegar a haber algunas deformaciones. Vamos a traer algún ejemplo. No sé qué podemos traer. Pongamos un zipper PNG. Necesito que sea. Sí. Copiamos. No lo llevamos a Photoshop. Ahorita vamos a ver por qué es que estoy haciendo todo esto de acá. Creamos un nuevo documento. Tamaño no tan grande. No necesito que sea muy grande. Y básicamente. Lo voy a separar en partes. Command Shift J para cortar. Sí. Y aquí también. Command Shift J. Tengo que tener seleccionados los píxeles. Y básicamente. Ya lo tengo separado en partes. Ajustamos al lienzo. Al centro. De mi canvas. En PNG. Le doy PNG. Si está bien. Guardamos. En descargas. Vamos a poner ZIPER 1. Guardamos. ZIPER 2. ZIPER 2. Y el final. ZIPER 3. Sí. Si alguno no sabe cómo abrí esa pestaña. Le di con comando. Option Shift S. O coma. En Windows sería Control Alt Shift S. Está aquí. Archivo. ¿Dónde está? A ver. A ver. Acá está. Guardar para web heredado. En archivo. Exportar. Guardar para web heredado. Control Alt Shift S. Command Option Shift S. Y básicamente me guarda esa pestaña. Tengo mis imágenes acá. En PNG. Las traigo para lo que es mi ilustrador. Sí. Tengo aquí mis imágenes. Si están enlazados. Que no destire ningún error con sus imágenes acá. Puedo darle a esta imagen. La traigo para mis pinceles. Pincel de motivo. Ok. Ok. Como no suelo usar esto. Archivo enlazado. Aquí le doy. Incrustar imagen. Ahí está. Entonces ahora ya no están enlazadas. Pincel de motivo. Ok. Y básicamente. Yo aquí puedo ir haciendo. Todas las modificaciones que necesite. Ok. A ver. A ver. A ver. Espaciado. Podría modificarlo. Pero creo que lo que necesito es que estén más juntos. A ver. Aquí. ¿Cómo? ¿Cómo modificaba esto? Creo que tengo que tenerlo en esta dirección a la cual va a ir. Pincel de motivo. No volver a mostrar. Ok. Ahí está. Está un poco mejor. Ok. Y ahora yo podría traer esta imagen y ponerla aquí en mi. En la zona principal. Pincel de motivo. Ok. Hay alguna forma. Recuerdo que se podía traer acá. Pero. La verdad no es una herramienta que yo utilice. Pero. Pero. Ustedes crean. Se pueden colocar aquí y acá. Estas zonas. Pero. Siéndoles sincero. No recuerdo cómo. A ver. Voy a tratar de arrastrar los tres al mismo tiempo. Y a ver si así era. Pincel de motivo. Ok. Ok. No me deja. No. No recuerdo. Pero. Básicamente. Así es como nosotros vamos creando estos pinceles. ¿Sí? Tenemos gran variedad de. De formas. De formas. Que nos ofrece. Ilustrador. Sí. Y podemos ver cómo es que funciona. Si a alguien le interesa. Puede investigar. O déjenme. Pero. Sí. Es que en estos momentos no me recuerdo cómo era que hacía estas modificaciones de acá. Pero. Sí se puede. Lo vemos acá en la. En lo que es la flor. Entonces. Básicamente. Eso sería por los pinceles. No sé cuánto tiempo llevo grabando. No sé cuánto tiempo. Pero. Podemos pasar a los pinceles de Photoshop. Voy a ponerle final a este video. Voy a grabar uno nuevo automáticamente. Y vamos a hablar sobre los pinceles de Photoshop. Así que. Los veo en el otro video. Voy a grabar uno nuevo.